Saludos amigos, nos encontramos en Junkers, donde el ex presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, sostuvo un encuentro con comunicadores en el que respondió parte de las inquietudes de cada uno y de los diferentes medios, pero sobre todo de interés para los dominicanos dentro y fuera del país. El candidato presidencial y presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo con mucho énfasis lo que fue la situación dominico haitiana y las medidas que consideró apresurada del presidente Luis Abinader, que afecta no solamente económicamente a las comunidades fronterizas, sino también a la parte diplomática y sus relaciones internacionales. Veamos los detalles. ...integrantes de la mesa de humor, individuos representantes de los medios de comunicación aquí en el suelo de Mallorca y los que han venido desde la República Dominicana a acompañarnos. Bueno, hemos recibido aquí diversas preguntas. La mayor parte concentrada en el tema que hoy tenemos es la frontera con Haití. Y quizás se empiece por ahí entonces, para poder abordar los otros temas. Primero, yo diría, tratar de entender qué es lo que ocurre. Y a partir de una comprensión de lo que está ocurriendo, podemos saber cuáles son las medidas que deben adoptarse. Lo que se discute es si Haití puede construir un canal de trasvase de aguas dentro de su territorio de un río que nace en territorio de República Dominicana, que es el río Tajabón o río Masacre. Ese río nace en República Dominicana y desde Haití se pretende construir un canal que va a desviar el cauce de esas aguas para beneficio en territorio de Haití. Bueno, existe un diferendo sobre ese particular, que se va a fundamentar en un tratado que se firmó en el año de 1929 cuando presidía el país Horacio Vázquez. Bien, ese tratado se llama Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje entre la República de Haití y la República Dominicana. Ese tratado se parte de la idea de cómo gerenciar el curso de las aguas fronterizas o transfronterizas. Y se parte de un principio de derecho internacional que consiste en el uso justo y equitativo de esas aguas, pero que requiere siempre de una consulta previa entre los estados y el consentimiento de ambas partes para hacer uso de esas aguas transfronterizas. En el caso que nos ocupa, el río Tajabón o río Masacre nace en suelo dominicano, se quiere construir ese canal del lado de Haitiano, pero no se ha cumplido con una cuestión fundamental previa. Es la consulta y el consentimiento del Estado Dominicano. El Estado Dominicano, a pesar de ciertas ambigüedades, lo cierto es que en una nota verbal o en una comunicación, para ser más preciso, de la Cancillería Dominicana a la Cancillería Haitiana, se le hace saber que con respecto a ese canal que se quiere construir del lado haitiano en Juana Méndez, el Estado Dominicano exige una serie de consideraciones previas. Primero, estudios hidrológicos para saber la pertinencia de la construcción de ese canal. Segundo, un estudio de impacto medioambiental, para saber si efectivamente no causará algún tipo de afectación al ecosistema ecológico de la República Dominicana. Tercero, la garantía de que como el canal que se quiere construir tiene una altura superior al nivel del río, cuando se produzcan lluvias no va a inundar y causar daños en la provincia de jabón. Haití no ha cumplido con ninguno de esos requisitos. Por consiguiente, la República Dominicana no ha consentido a la construcción de ese canal. Por tanto, aquí podemos decir que desde el punto de vista estrictamente jurídico del tratado suscrito en el 1929, así como de las normas del derecho internacional, Haití está en falta. Y la República Dominicana tiene toda la razón en exigir el cumplimiento de esas medidas para que pueda llevarse a cabo la construcción del canal. Si Haití lo hace, a pesar de no cumplir con estas normas de derecho internacional, la República Dominicana tiene todo el derecho a reclamar el respeto a su soberanía y el respeto a su integridad territorial. De manera que en eso debemos estar unidos todos los dominicanos porque ya sea con Haití o con quien fuere una norma fundamental del derecho constitucional de la República Dominicana es la soberanía y la integridad del territorio de la República. Así que la fuerza del pueblo exige el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de la República Dominicana. Ahora bien, ¿cómo proceder a la solución de ese diferendo? Existe un diferendo de carácter internacional. Lo que se estila normalmente es que cuando se inicia un diferendo se llama al embajador de la contraparte y se le hace saber de que esas diferencias existen para que el Estado que representa a ese embajador extranjero tome las medidas de lugar. En caso de incumplimiento de esa primera medida, la segunda fase suele ser ir a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y solicitar la reunión de cancilleres, una reunión de cancilleres para discutir el conflicto que se ha suscitado entre Estados miembros de esa organización regional. Si hay incumplimiento, luego de esa reunión de cancilleres, la OEA establecería medidas, medidas de coacción, si se quiere, medidas de corrección, medidas monitorias frente al Estado que está incumpliendo, a pesar de reconocer la organización regional de que no está adviniéndose a las normas de carácter de derecho internacional público y americano en este caso. Por consiguiente, quizás un escalamiento de presencia militar en la frontera quizás no sea la primera opción que debiéramos tener, sino la última luego de un proceso diplomático previo. Y esto es quizás las diferentes opciones que tenemos. No puedo empezar tomando como primera medida la que sería mi último recurso en caso de incumplimiento. Porque si no se cumple frente a ese desplazamiento militar, entonces ¿qué va a ocurrir? Nosotros creemos que toda solución debe siempre darse en el marco de lo que se entiende como resolución pacífica de las controversias. Resolución pacífica de las controversias. Por consiguiente, el escalamiento militar es la última opción que se tiene en la solución de un diferente entre dos naciones. Y por eso es que creemos en el caso nuestro que es ser firmes en la defensa de las determinadas ciudades. Me tenía que decirse el hijo. Pero tenemos que ser prudentes en la forma de proceder porque nadie quiere una guerra entre Haití y la República Dominicana. Tenemos que aprender a convivir en paz, en defensa estricta y renunciable de nuestros derechos, pero hacerlo con inteligencia. Hacerlo por la vía diplomática primero, agotando todos los medios pacíficos en la solución de esta controversia. Esa es la posición de la Fuerza de la República. Bueno, con respecto a que nosotros ya como Fuerza del Pueblo hemos llegado a los dos millones de afiliados. Y miren qué cosa más increíble. El número dos millones, el número que ya indica que teníamos dos millones, es de aquí de Nueva York, de Brooklyn. O sea que en Brooklyn enseñamos los dos millones de afiliados. Y claro que no se detiene ahí porque ya, compañero Gregorio Borrover, me pasa la última cifra, son dos millones dos mil trescientos cuarenta y cuatro. O sea que ya se le suman dos mil trescientos cuarenta y cuatro. Ahora bien, esos dos millones no es un proceso, digo, no es un evento, es un proceso. Ha sido el resultado de tres años intensos de trabajo. Y lo que procuramos era recuperar el espacio de apoyo social y electoral que habíamos tenido en la República Dominicana durante nuestros años de ejercicio gubernamental en el viejo partido. Recuerden que fue en el año 2004, cuando por vez primero, en la historia electoral de la República Dominicana, una organización política obtenía más de dos millones de votos. En el año 2020, el actual presidente Luis Abinader obtuvo una victoria con dos millones cien mil. Dieciséis años antes, nosotros habíamos ganado por encima de dos millones de votos. Lo que indica que, debido a la alta abstención que hubo en el 2020, fruto de la pandemia del COVID-19, pero en todo caso, el actual presidente de la República conquistó la nominación presidencial de su partido con tan solo trescientos mil votos en unas primarias internas. Trescientos mil votos fue lo que pudo movilizar el PRM entonces para la elección de su candidato presidencial. Y bueno, ganan las elecciones los dos millones. Para el año 2024, la Junta Central Electoral ha determinado que habrá ocho millones de electores, de los cuales un millón son votantes en el exterior. Ocho millones. De esos ocho millones, normalmente votan en unas elecciones presidenciales el 70%. De manera que podemos decir que seis millones irán a las urnas en el 2024. Hay que ganar con el 50% más uno. El 50% más uno son seis millones o tres millones de votos. Nosotros tenemos ya dos millones de militantes. Es decir, miembros organizados en direcciones de base, direcciones intermedias, direcciones de circunstancias electorales, de distritos municipales, de municipios, de provincias. De manera que la fuerza del pueblo está organizada en todo el territorio nacional, en todas las provincias, en todos los municipios. Bien. Ahora, le decimos a nuestra militancia. La obligación es que cada uno de ustedes busque uno más para las elecciones. Y uno más significa, si somos dos millones, cuatro millones. Pero, obviamente, nosotros sabemos que eso no funciona tan mecánicamente. Y lo más probable es que todo el mundo no cumplirá con la meta. Vamos a decir que cumple la mitad. El 50%. Por tanto, son tres millones. Hemos calculado cómo conquistar el voto electoral en base a la organización interna. Una masa crítica de dos millones que está organizada, un millón de votos que esa masa crítica tiene que buscar. Ahora, en el boxeo se gana por decisión técnica o por knockout. Nosotros queremos ganar por knockout la próxima vez. Y para ganar por knockout, entonces hacemos una alianza opositora, donde entrarán los demás partidos, el PLD y el PRD. Si usted suma el caudal de votos, que en conjunto debemos obtener en adición al partido quiqueyano, demócrata cristiano, al partido demócrata institucional y otras organizaciones políticas y movimientos que se suman al bloque opositor por recorrer el canto nacional, y otros movimientos, está también el movimiento rebelde, el movimiento de asociaciones de sociedad civil y muchos más que se van a sumar. Bueno, todas estas fuerzas conjuntamente deben darnos la victoria en primera vuelta. Eso es lo que queremos. Que el presidente de un partido pida que voten en la casilla de sus partidos es algo comprensible. Nosotros no tenemos que decirlo porque estamos convencidos que todo lo que son de las fuerzas del pueblo no se van a equivocar y votarán por las fuerzas del pueblo. Bueno, me preguntan que por qué, después de 12 años de gobierno, intento una nueva postulación a la presidencia de la República. Mire, yo creí que en efecto en el año 2012, después de tres periodos de gobierno, después de haber tenido un éxito rotundo desde el punto de vista político-electoral, puesto que en el año de 1996 solo teníamos un senador y cuatro diputados, un senador de 32. En el año 2012 eran 31 senadores de 32. O sea, fue una reversión completa. De cuatro diputados a 120 diputados. ¿Qué más podía pedir? Creo que ya había logrado todo lo que era posible humanamente. Pero, a pesar de que mi idea era ya pasar la antorcha como lo hice efectivamente y dedicarme a otras cosas siempre pensando en el bienestar del pueblo dominicano, sin embargo, me siento compelido al tener que estar presente en las líneas políticas nacionales por el retroceso que siento que el país ha sufrido en todos los órdenes. Por ejemplo, después de 10 años en que se aplica el 4% del PIB para la educación, 10 años aplicando el 4% del PIB para la educación, eso equivale a 80 mil millones de dólares en 10 años. Hoy resulta que la educación dominicana está peor que cuando nosotros salimos del gobierno. Pero peor, yo diría en términos catastróficos. Porque hoy, el 62% de los niños dominicanos a 10 años de edad no comprenden lo que leen. No hay un solo indicador en materia educativa que haya mejorado. Entonces, deterioro en todos los sentidos. Hoy tenemos un gran debate en la República Dominicana sobre los libros de texto. Los libros de texto que se han sometido con errores conceptuales, con errores gramaticales, niños que van a recibir ahora sus planes de estudio con libros de texto que están mal confeccionados, mal concebidos, obviamente que es un retroceso mayor. Porque lo que estamos diciendo es que la generación de futuro no tiene los fundamentos, lo básico, lo más elemental, para garantizar la propiedad futura de la República Dominicana. Solamente por ese hecho, de poder hacer una contribución a una educación de calidad a la República Dominicana, me sentiría moralmente obligado a tener que repostularme para dirigir de nuevo los destinos de la República Dominicana. Pero muchos otros factores también. Yo pienso que la inseguridad ciudadana ha desbordado este gobierno. Hasta el punto de que el presidente de la República cree que es el ciento a una reunión semanal de la Policía Nacional como eso se va a resolver. Empezó con el plan Giuliani. Y ahora Giuliani tiene que estar buscando fondos para defenderse aquí, en los Estados Unidos, las acusaciones que le hacen por actos presuntamente delictivos, que es la convención. Es cambiando constantemente de planes de seguridad ciudadana, ninguna cierta. Hay un plan ahora de vuelta a los barrios, pero que nunca debieron irse. Nunca debieron irse. Nosotros teníamos un plan de seguridad ciudadana, reconocido por el PNUD, con un plan que precisamente contribuyó a una disminución de los homicidios en la República Dominicana y a los actos de violencia. Ahora la violencia ha llegado hasta las escuelas. El año pasado, 2022, 20.000 casos de violencia física registradas en las escuelas dominicanas. Eso nunca había ocurrido. Entonces, hay una situación en que, digamos, el gobierno no está en capacidad de continuar dirigiendo a la República Dominicana. Inflación. Se diría que es mundial. Y en efecto, así lo es. Pero hay medidas que los gobiernos pueden tomar para mitigar el impacto de ese alto costo de la vida. Y tiene que ver con otra de las preguntas que me hicieron, cómo se conecta el tema de producción nacional e importaciones para enfrentar el tema inflacionario. ¿Qué hizo este gobierno? El gobierno sometió un proyecto de ley estableciendo que 67 productos de la canasta básica familiar fueran importados sin el pago de arancel o de impuestos aduanales con la finalidad de generar mayor volumen de oferta y, por tanto, disminución de precios. Autorizamos entonces, en virtud de esa ley enviada por el Poder Ejecutivo, a importar pollos de Brasil. De quien pueblo de Holanda, con países con los cuales nosotros hemos tratado de libre comercio. A importar carne. A importar carne de cero. A importar hasta pan. Y eso fue un poco hasta medio caricaturesco, porque en el proyecto le decía, importar pan de agua hizo agua. Eso es el nivel de precariedad que tenemos en la República Dominicana. Y empezamos a importar pan. Y las panaderías dominicanas empezaban a cerrar porque estaban quebrando. Y nosotros tuvimos que explicar que esa no era la manera correcta de abordar el tema de la inflación. Obviamente, está lo que hacen todos los países, de montar tasas de interés para retirar circulación monetaria, por primera medida, la idea del Banco Central. Pero lo otro, la idea nuestra es que no hay por qué importar pollos. Lo que hay que importar es maíz, importar soya, importar vitaminas, para la producción de pollos a nivel nacional. Con eso usted le está dando un apoyo a la producción avícola en la República Dominicana. Con ese apoyo, ese maíz, esa soya, se importaría sin pagar aranceles. Le está dando el apoyo para aumentar la producción nacional. Y con una mayor oferta de pollos, el precio del pollo cae. Tan sencillo. Pero entonces usted dice una cosa que es tan simple. Aquí le llamarían economy 101. En el college diríamos así. Economy 101. Bueno, los principios fundamentales de Colombia. Porque una cosa tan simple, el gobierno no lo toma en cuenta. Seguro porque quiere beneficiar a algunos sectores que son afines al gobierno. Por eso nosotros decimos que no es un gobierno que favorece a los pobres. Es un gobierno, diría Juan Bosch, de Tutupotes. Porque no estoy atendiendo al interés del pueblo, sino al beneficio que va a obtener un grupito que va a importar el pollo desde Brasil. Bueno, la leche. Hay que importar leche en polvo cuando la República Dominicana es un país de ganaderos. Vamos a apoyar la ganadería y producir la leche dominicana y producir la carne dominicana. Apoyamos a la producción ganadera, lechera del país. Aumenta la oferta y va el precio. Y lo mismo con respecto al pan. No hay por qué importar pan. Lo que hay que importar es trigo. Y ese trigo se va a moler en la República Dominicana porque ya tenemos los molinos dominicanos. Ese trigo se va a moler y tendremos la harina. Y la harina se reparte entre las panaderías y las reposterías. Entonces, aumentamos la producción del pan y baja el precio. Es tan sencillo. Entonces, la idea es, y eso es un principio de la fuerza del pueblo, gobernar en favor del interés nacional. El interés nacional parte de poder apoyar la producción nacional que es donde está la riqueza del país. Es en nuestra capacidad de producción donde radica la riqueza nacional. Y bueno, eso obviamente que nos diferencia grandemente de la coalición de gobierno que no está pensando en el interés nacional sino en el beneficio de unos pocos. Entonces, con respecto a la alianza ya hemos respondido a eso. Con respecto a qué opinión tengo sobre los precandidatos a diputados aquí, diputados de Ultramar. Yo le doy un abrazo a todos. Yo le doy un abrazo a todos. Dicen los campesinos que toleran o que hay un brazo. Bueno. Bueno. Monseñor Noel, lo acaba de decir, Díonis, 98.9. Hermana Villabal, 96.9. Alto Mayor, 96.7. Es decir, que están al borde. Pero hay otras, que no lo voy a decir aquí para no causarles a ellos ninguna vergüenza. Si la meta es asignada, pero obviamente que para el mes de diciembre queremos que todo el mundo esté en el 100%. Y si llegamos al 100% en todas, obviamente que nos habremos excedido por mucho de los 2 millones. lo próximo entonces es una especie de auditoría a los 2 millones. Vamos a entregar un carnet de identificación a esos 2 millones. los. Lo cual nos permitirá verlos físicamente, que no es una invención artificiosa. Entonces, la entrega del carnet, un carnet inteligente, que va a tener un chip, que nos permita tener todas sus coordenadas, el lugar donde le toca votar, y tener un sistema electrónico que nos va a permitir saber si fue a votar o no. Y si no ha votado, comunicarnos con ellos mediante un call center para que se produzca el acto de votación. O sea, es una cosa muy, muy tecnológicamente avanzada. Lo que es que nosotros salimos fue para ganar. Y como salimos para ganar, vamos a hacer todo el cerramiento, ¿no? Que hagan posible ese triunfo electoral. Sí. Entonces, dígaselo a usted ahí. Sí, ese padrón que hemos logrado aquí, básicamente, porque me pudo aplicar, usted se registra, o saca su cero, y ya tiene que saber dónde va a votar. Aquí hay que cambiar la división. Hemos tenido la cantidad de más de 40.000 dominicanos que han venido por la vuelta, como llegan por México, corriendo el desastre que tiene nuestro país y este gobierno. Entonces, esos dominicanos, nosotros estamos en la obligación de empadronarlo para que voten aquí. Porque la simpatía no es voto. El propósito de las fuerzas de pueblo aquí es todo el que simpatice el presidente Hernández y tenga su cédula, esté hábil para votar y empadronándose. Bien. Con respecto a Estados Unidos y a los dominicanos vivimos en el exterior en el sentido general en Europa. Es más difícil que en la República Dominicana poder reclutar a los simpatizantes y convertirlos en miembros. Porque, bueno, aquí vivimos en edificios. La gente no entra en el edificio y toca un apartamento y va a pretender que le van a abrir las puertas. Hay siempre una situación de seguridad. que lo proteger. Por tanto, se hace más difícil acá. Ahora, tenemos... Sí, pero hay un tema de seguridad de que usted no puede ir un sitio a tocar la puerta y pretender que le van a abrir. Entonces, lo que pretendemos o lo que aspiramos es también a través de un call center. Nosotros, en uso de redes sociales, nos damos cuenta de lo que se manifiesta a favor. Sabemos Twitter, vemos Facebook, vemos Instagram. el tráfico de información que se da por ahí nos permite identificar sentimientos. Y la gente, pues, deja un mecanismo de comunicación. Con ellos nos comunicaremos. Y, por tanto, podemos aumentar el número de afiliados que tendremos en el exterior. Como dije previamente, hay un millón de votantes en principio. Tiene usted que voten 500 mil. Porque incluso en el exterior tiende a votar menos que allá. Si allá vota el 70%, en el exterior llegamos a 50. de la presidencia. Es decir, hay 500 mil votos en el exterior que hay que procurar. Y necesitamos identificar quiénes son los votantes. Entonces, esos votantes mediante medición o analítica de sentimientos en redes podemos identificarlos y también con el padrón de votantes en el exterior. Quiénes son. Y yo creo que es una manera más fácil de poder acceder a esos potenciales votantes. Y vamos a trabajar en eso. Aquí en Nueva York, en todos los Estados Unidos, en Europa, en Puerto Rico, en Panamá y donde quiera que estemos organizados como República Dominicana. Bueno, yo creo que pienso que he respondido sus desafiantes preguntas aquí en el día de hoy, pero no sé si queda algo pendiente. No, la pregunta es sobre... Vamos aquí primero. La pregunta que yo hice sobre la política exterior dominicana es un fracaso y cuál podría... ¿Cuál sería la logística de la relación de República Dominicana con respecto al ejemplo del BRICS y los nuevos centros de poder nacidos? Perfecto. Con respecto a la política exterior de República Dominicana, siempre debe ser una política de defensa a la soberanía nacional, de defensa de la integridad territorial, a la autodeterminación de la sociedad dominicana y a la promoción de la paz a nivel internacional, la seguridad colectiva y ser parte de una comunidad internacional que procura el progreso de la humanidad como especie. Esa es nuestra política. Ahora, dentro de eso, en el marco regional, América Latina y el Caribe, procuramos un mecanismo de integración regional. Creemos que eso debe hacerse a través de CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. CELAC no ha estado funcionando adecuadamente porque carece de una institucionalidad. Yo diría que si logra adoptar la institucionalidad que ha tenido un azul, entonces usted crea instituciones como el Consejo Regional Latinoamericano de Educación, el Consejo Regional de Salud, el Consejo Regional de Seguridad, el Consejo Regional de Medio Ambiente que usted tiene como áreas específicas con las cuales trabajar. Tiene que haber una integración regional comercial, una integración regional financiera, una integración regional ambiental o ecológica, una integración educativa, intercambios educativos, científicos, culturales, artísticos, que se vea una América Latina realmente integrada por una comunidad mayor. Necesitamos una sola voz latinoamericana a nivel internacional, hoy no la tenemos. Hay tres países que participan del G20, Brasil, México y Argentina, pero ninguno acuerda nada con los otros países para ver qué es lo que América Latina plantea. Brasil es parte de los BRICS, pero Brasil no tiene una agenda común latinoamericana que planteen los BRICS. Hasta ahora no se ha hecho. Estamos muy atomizados en América Latina. Usted ve, por ejemplo, tenemos Mesoamérica, México con Centroamérica, tenemos el SICA, somos centroamericanos, tenemos la región, la comunidad andina, eso solamente son los países andinos, tenemos el Mercosur, solamente los países con los sur, tenemos Caricom, tenemos Califorum, tenemos la comunidad de Estados Unidos, es una atomización que impide la unidad real de América Latina. República Dominicana tiene un activo simbólico muy interesante. Es el país que está en el centro del universo, en el centro del planeta, para decir más preciso. Es por donde empezó el encuentro de las dos culturas. Nosotros nunca le llamamos descubrimiento, porque nadie nos descubrió, nos descubrimos justamente. Los españoles nos descubrieron, nosotros descubrimos a los españoles al mismo tiempo. Entonces, más que descubrimiento, se encuentra entre dos culturas. ¿Por dónde empezó? Por República Dominicana, lo que es hoy República Dominicana. Por tanto, es donde está la primera universidad del Nuevo Mundo, la primera catedral, los primeros asentamientos humanos, el primer ayuntamiento y Morrover siempre con los asentamientos es muy insistente porque yo le llamo el alcalde de Manhattan. Bueno, entonces, como tenemos la primacía cultural en América Latina, el pueblo mexicano tiene que sacar provecho de ese capital simbólico que nosotros tenemos para convertirnos en lo que empezamos a hacer durante nuestra gestión. Un centro de paz. La República Dominicana podría servir como un país mediador en la resolución de conflictos que se dan en la región. Lo hicimos en el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador. Lo hicimos en el caso de Honduras cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Y siempre se estaba buscando a la República Dominicana como un país de mediador. Nosotros asumimos la presidencia de los países de África, Caribe y Pacífico. Estuvimos con los dos alineados en el D77 de Machina. Nosotros consolidamos las relaciones con Europa. Volvió el primero un jefe de Estado, visitó el Reino Unido, Francia, Japón. Estuvimos en Corea del Sur, estrechamos lazos con Asia, con Europa y con los países caribeños en la región. En fin, yo creo que dimos demostración de consolidar vínculos con Estados Unidos para diversificar las relaciones internacionales de la República Dominicana. Creo que eso es algo que tendría que hacerse. Y no solamente diversificar, sino servir de centro Santo Domingo como capital de la paz para América Latina y Caribe. Yo creo que eso hay que reivindicarlo. Entonces, no lo somos, pero tenemos el capital simbólico para hacerlo. No somos una potencia ni económica ni política ni militar, somos una potencia deportiva. Eso sí lo somos. Una potencia deportiva para la América Latina. Bueno, y con respecto a los dominicanos en el exterior, con respecto a la diapositiva. Nosotros creamos el Consejo de dominicanos en el exterior. Fue el primer paso para tratar de establecer un vínculo más estrecho entre la diápora y la República Dominicana. en los objetivos de desarrollo sostenible, que es la segunda fase de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, de los actuales, mirando al 2030, en esos objetivos de desarrollo sostenible se plantea como objetivo número 15 el papel de la diáspora en el desarrollo nacional. y en efecto, hoy día la migración que da origen a la formación de comunidades nacionales en el exterior, con lo cual se convierten en comunidades transnacionales, ejerce un papel extraordinario en el desarrollo de sus respectivos países. En el caso dominicano, ni hablar, hoy día la comunidad dominicana en el exterior aporta 10 mil millones de dólares en remesas a la República Dominicana. Si esos 10 mil millones de dólares no llegan a la República Dominicana, la economía dominicana sería el desastre, porque no podríamos mantener la tasa de cambio que actualmente sostenemos. El peso se devaluaría y con una devaluación del peso habría una inflación galopante e incalculable. De manera que el tanque de oxígeno que mantiene la economía dominicana funcionando es las remesas de la diáspora dominicana. Y en tiempos de crisis aún más, en tiempos de crisis la solidaridad de mayores. Pero se está dando el siguiente fenómeno y es el hecho de que conforme al censo de Estados Unidos del año 2020 por B1 el número de nacidos en el territorio norteamericano es mayor que los que han migrado. Esa es una tendencia que tenderá a hacerse cada vez más pronunciada hacia el futuro. Cada vez serán más los nacidos aquí que los que han de venir. tenemos entonces una comunidad segunda, tercera, cuarta generación dominico americana. Mientras más pase el tiempo es posible que mayor distancia afectiva se produzca aunque el tema cultural nunca se pierda. Está en la familia, está en el estilo de vida y está hasta en el nombre. Siempre nos seguiremos llamando Gregorio Morroel o Carlos Filiz. Y Pérez Cereo. Y Pérez Cereo. Los americanos con eso por supuesto tienen todo un tema porque ellos creen que un desafío al futuro de la sociedad norteamericana será el crecimiento demográfico de los latinos. Hasta el punto que dicen que ya el himno norteamericano no será Oh say can you see sino José can you see entonces esa es su gran preocupación de que la comunidad latina tome el control de lo que son los Estados Unidos. Bueno lo cierto es que siendo así tenemos que ir pensando desde ya el cómo convertir remesas en inversiones de cómo crear oportunidades que sean mutuamente beneficiosas a la diáspora como a la República Dominicana. Un dato curioso conforme a ese censo del año 2020 los ingresos que reciben los dominicanos en los Estados Unidos 2.4 millones de dominicanos en los Estados Unidos los ingresos que reciben equivalen exactamente al producto interno del producto de la República Dominicana. Curioso nosotros tenemos un PIB hoy día equivalente a 100 mil millones de dólares los ingresos de los 2.4 millones que están aquí exactamente 100 mil millones de dólares o sea que como comunidad dominicana nosotros somos hoy 200 mil millones de dólares el país más rico de América Latina es Brasil que tiene 2 trillones de dólares de PIB le sigue México con 1.4 un trillón 400 mil millones Argentina es el tercero que no llega al trillón nosotros como comunidad ya tenemos 200 mil en 20 años yo estoy seguro que podemos llegar a un trillón de dólares ahora imagínense ustedes un país media isla 48 mil kilómetros cuadrados con una diáspora vinculada al desarrollo nacional que en conjunto puedan tener un trillón de dólares de riqueza es un país que será el ejemplo de toda América Latina del Caribe y un ejemplo en cualquier lugar del mundo porque habremos sido capaces de generar un ingreso nacional diáspora y República Dominicana en el territorio nacional generalmente inconcebible pónganse a pensar que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 96 el PIB era tan solo 18 mil millones de dólares cuando salimos en el 2012 era 65 mil millones el gobierno siguiente del PLD nos llevó a 89 mil en estos tres años ha sido 10 mil más hubo haber sido mayor la pandemia nos quitó 10 mil millones pero ya llegamos a los 100 mil en cuestión de un cuarto de siglo en 25 años pasamos de 18 mil millones a 100 mil millones de 33 países América Latina y el Caribe la economía número 7 yo pienso que hay motivos para sentirnos orgullosos con los dominicanos porque lo hemos logrado nosotros nadie nos ha dado nada porque nadie da nada ha sido con el sudor el sacrificio y el patriotismo de los dominicanos que hemos llegado a donde estamos ahora aún hay tareas inconclusas el principal problema dominicano es la desigualdad tenemos pueblos de modernización tenemos pueblos de arrabalización tenemos pobreza tenemos desnutrición tenemos déficit de viviendas tenemos una decía previamente una educación sin calidad falta de acceso a un sistema sanitario de calidad por tanto la lucha continúa por un mejor país pero no cabe duda que cuando nos miramos en el tiempo ha habido un desarrollo extraordinario por lo tanto yo no limito la relación entre la diáspora y la república dominicana a si puedo importar un vehículo así tengo que pagar por el pasaporte son pequeñeces frente a lo que ha de venir lo que ha de venir será algo grande porque será la diáspora junto al territorio nacional trabajando conjuntamente en un desarrollo sostenible de corto, mediano y largo plazo y esa será la revolución democrática que soñaron los padres fundadores de la república ese fue el sueño de Duarte de Sánchez de Meya de Luperón de Juan Bosch de Camay de todos los que han sacrificado sus vidas por los grandes ideales de transformación de la república dominicana estoy seguro de que no lo voy a ganar muchas gracias durante un encuentro con los comunicadores en la comunidad de Junkers aquí en New York el doctor Leonel Fernández respondió con relación a lo que es la situación dominico-haitiana y la decisión del presidente Luis Abinader de cerrar la frontera considera el presidente de la fuerza del pueblo además candidato presidencial que fueron medidas un poco apresuradas porque además de que afecta económicamente a los pueblos fronterizos también implica relaciones internacionales que podían ser quebrantadas ante los organismos internacionales respondiendo a lo que fueron preguntas de los comunicadores no solamente radicados en este estado de Nueva York sino que viajaron con la comitiva desde República Dominicana el exmandatario respondió además sobre la situación económica del país a la que ha llevado este presidente actual Luis Abinader así es que vamos a ver a continuación cada uno de los detalles de las respuestas que ofreció el exmandatario durante este encuentro realizado en esta comunidad en el estado de Nueva York para Somos de Quisqueya les informó Jenny Gómez minutos en esta ¡Suscríbete al canal!